muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches en donde quieras que estés yo soy cintia la voz de fashionista y acá te dejo un vídeo pedido este es un vídeo pedido por una suscriptora que quería ver outfits o vestidos o combinaciones con vestidos de fiestas ya estamos a nada de terminar el año y bueno si vienen muchísimas reuniones muchísimos cierres de año muchísimas fiestas o cumpleaños o salidas con amigas también porque no vamos a estar viendo diferentes looks y outfits con estos vestidos con glitter sí que son los que más se van a utilizar son los que más predominan en el cierre del año también vamos a estar viendo otros de estilo de terciopelo algunos con transparencias y bueno un poco de todo también vamos a ver los que son tendencias y por si estás un poco aburrida del glitter vamos a estar viendo los de manga abullonadas que siguen pegando fuerte los de manga de estilo globo sí y después vamos a estar viendo otros que son modelos exclusivos y seguramente que te estarás preguntando pero porque están esos diseños y es que a mí realmente me encanta me gusta muchísimo ver vídeos de outfits con vestidos ver todo tipo de vestidos con brillos es una de mis cosas favoritas aunque quizás no esté a mi alcance me encanta en serio me encanta me gusta verlo muchísimo son diseños exclusivos bárbaros únicos y bueno nada lo tomo como para deleitarme la pupila hasta la próxima Gracias por ver el video. No olvides de darle like, no olvides de compartir este video, pido mi disculpa por mi voz, que hace bastante tiempo que estoy mal de la garganta y todavía sigue estando afectada, así que les pido mil disculpas. Abajo les voy a dejar una lista de reproducción de outfits con vestidos y se viene la segunda parte, no te lo pierdas, suscríbete y estate atenta al canal para no perdértelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.